Esto es parte de la concentración y yo trabajo unido, nosotros de unismo más y nos concentramos en nuestra bandera por lugar y yo trajo picheo y gracias a todos por estar con nosotros, no me hablo así Definitivamente es que los leones hoy pudieron combinar eso que nos había pasado El picheo continuó, a pesar de que el picheo en toda la serie ha estado bueno, todo controlado, va a tener azules y parquear Sí, sí, suaja es porque como siempre ha pasado desde primer día han estado bien y nada solo que todos nos saben, los batistas estaban un poquito pero ya estamos despertando poco a poco y como les dije, el año pasado estamos despertando y ajuste ese acto y hasta el día uno está justando y vamos a hacer el mejor ¿Despertó el león a buscar el empate este domingo? 100% y seguro que así vamos a ser perfectos con todo el corazón, 100% A ustedes se empate porque ese juego no podemos ganar Gracias